Cuando pasaron los años de este grupo, con el Dr. Reynasa, empezó a gustar mucho ahí en Monterrey. Teníamos trabajo porque no nos acabábamos. No nos acabábamos porque no teníamos tiempo. Y Alfredo, bueno, vamos a preguntarle a Alfredo. ¿Y usted cómo sintió el primer encuentro con Lorenzo Reyes cuando se empiezan a ver para empezar hasta allá? Mira, Rijón, soy sincero, a mí me gustaba la música de Relámpagos. Entonces, él era un individuo que lo que le preguntara de Relámpagos lo traía. Le dijiste, pa' acá, viejo. Vamos a casarnos. Y hay cuenta que no, si es cierto. Sí, sí, entonces, pues todos los que traían Relámpagos, después de la separación de Relámpagos, preguntamos él y yo, que todo yo vino, o fue a Monterrey. Y pues, se juntaron ahí, se vino. Tenían mucho trabajo, todos los Relámpagos los traíamos nosotros. Grupos organizados, no te menciono el nombre porque no me queda ofender a nadie. Entonces, nosotros cobrábamos lo que cobraban, uno por de siete u ocho elementos. Sí, usted, ¿no? Sí. Nosotros lo cobraban. Dale. Entonces, este, pues era una satisfacción tan grande que, que teníamos mis amistades, me agraviando a todo el público que nos está viendo, que no nos acabábamos el trabajo. Tenía trabajo. Cuando me dejó, me dejó con más de quince compromisos. Me decían en mí la cordial.